bien emocionado, hasta Gaby Pedrosa también ya está lista y preparada. ¿Listos? Nos vamos con el padre Memo, padre Memo que nos tiene adelante con él, vámonos. Claro que sí, claro que sí, seguimos con las emociones y ahora con la doctora Gaby Pedrosa, por supuesto que sí, perdón, me quitaron el micrófono, pero estaba al otro lado. Es para, es para... Psicoterapeuta. Psicoterapeuta, no soy doctora. Ah, muy bien, aquí nos pusieron que era doctora, pero muy bien, la práctica del sí, la práctica del sí, platíqueme, platíqueme. La práctica del sí, bueno, lo que voy a trabajar ahora es una píldora de mindfulness de empezar a trabajar todas nuestras aversiones y resistencias que tenemos, quién sabe de cuál. Y yo creo que muchísimo, desde pequeño, que vas creciendo y no termino de tener esas. Y que es la vida y es lo natural, ¿no? Exacto. Hay cosas que nos pasan, que no las podemos manejar bien, pero bueno, ahí se van quedando. Y llega un momento en que hay aspectos en la vida que tenemos a una resistencia y una negación y empieza a haber una división interna de pleito en donde no resuelves nada, nada más te quedas ahí como sin resolver. No sabes qué hacer ni cómo hacer. No, detenido y bueno. Y aquí es la práctica del sí. Es sí, esto me está pasando, sí. Es aceptar las cosas. Estoy sintiendo miedo, sí. En el momento que hacemos esta práctica de decir, sí, sí tengo miedo, sí, sí tengo dolor, sí, sí tengo envidia. En ese momento... Pero muchas veces no las decimos. No, pero nos las guardamos y pensamos que el otro es el que las tiene y uno no. Cuando tú lo reconoces, es como poner un sí, sí es detenerte y decir, a ver, me está pasando esto, sí, ¿qué hago? ¿Qué decido ante esta situación que me está pasando? Ante estas emociones, ante este dolor, ante esta ira, ante este miedo. Y ahí es cuando empieza a abrirse algo muy profundo, interno del ser, de tu ser, en donde empiezas a florecer, no importa la edad que tengas. Porque ese traumita que se inició, quién sabe cuándo, si cuando tenías uno, cinco, diez, quince años, aunque tengas sesenta, setenta, en el momento que lo reconoces y lo aceptas, floreces. Exacto, y te sientes libre totalmente. La libertad interna para poder amar libremente. Exactamente, interesante. Así que miren, ya saben, ya saben de qué manera, de qué forma hacer y enfrentar las cosas. Hay que decir, sí. Sí, esta Navidad y ese año nuevo. Exactamente, sí, su teléfono. Sí, es el 333-667-0821 y les deseo muy felices fiestas con sus seres queridos. Muchísimas gracias, Gabi, muchísimas gracias. ¿Qué le parece, vamos con Ceci? Vamos con Ceci. Vamos con Ceci.